Desde el siglo XI, muchos peregrinos, generación tras generación, han acudido a este lugar para rezar a la Virgen, Señora de Torreciudad. Entre 1970 y 1975, se levantó en las inmediaciones un nuevo santuario por iniciativa de San José María Escrivá de Balaguer. Pues yo no os puedo contar más que estamos haciendo un santuario a la Santísima Virgen y que resulta un gran desagravio. Se dice que sobran santuarios de la Virgen, se dice que hay demasiadas imágenes de la Virgen, a mí todas me parecen pocas, y ahora con la ayuda de todos, con la oración de todos, con el sacrificio de todos, estamos levantando un santuario, uno más, pero que ya existía en el siglo XI. El arquitecto recuerda los años de la construcción. Yo no me di cuenta de lo que iba a ser Torreciudad hasta que fui a Roma a hablar con el fundador de Locurde. Yo no tenía planteada ninguna esplanada de los peregrinos que fueran allí, y él se asombró de que no lo tuviera proyectado, y me dijo, tú sabes que vendrán gente de todos los lugares aquí a este sitio, y no vais a poner nada para que puedan estar afuera, tienen que estar dentro de la iglesia todo el rato. Eso pasó con los confesionarios, eso pasó con el retablo, eso pasó con la esplanada, con la iglesia y con todo. Hace dos años fui allí, hice mi peregrinación como se hacía en otros tiempos. Un kilómetro antes de llegar al viejo santuario me descalcé, y como soy un señorito, pues lo pasé bastante mal andando. Bueno, hay que ser más mortificado que yo, es una vergüenza, lo confieso para que el señor me tenga un poco en cuenta aquello. Y llegué a un gran agujero que había, y dije, a esto que es la capilla de las confesiones, mandé poner 40 confesionarios. Quería tantos confesionarios porque él me había dicho que los milagros que le pedía a la Virgen era la paz de los hogares y la conversión de las almas, que eran milagros que no entraban en estadísticas. Le pedimos a la señora que haga muchas gracias espirituales, de esas que no se conocen, que no se conocerán más que en el cielo. Los que vayan irán a decirle a la Virgen que la quieren, a tener que hacer algunos sacrificios, evidentemente, y ella volcará la gracia de su hijo, especialmente a través del sacramento de la penitencia. ¿Os parece bien? La imagen es una talla románica en madera de álamo, dedicada a la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. El nombre de Torreciudad proviene de la torre de señales que custodiaba el antiguo poblado, la Turris Civitatis, torre de la ciudad. Durante siglos, los vecinos de las poblaciones cercanas atendieron las necesidades materiales de la ermita. El acceso era difícil y se llegaba a pie o en caballería. La aportación desinteresada de muchas personas ha permitido levantar y mantener el nuevo santuario. Torreciudad está bien comunicado. Situado cerca de Zaragoza, no se tarda más de tres horas en llegar desde Barcelona, Toulouse, Lourdes o Pamplona, y alrededor de cuatro horas desde Valencia, Madrid o Bilbao. Torreciudad, con las actividades culturales y sociales promovidas por su patronato, contribuye al desarrollo de la comarca. Junto con los santuarios de Lourdes y el Pilar, se integra en una atractiva ruta mariana. Se inauguró en 1975, precisamente con un funeral por San José María Escrivá, que había fallecido unos días antes. Desde entonces, no ha dejado de aumentar la afluencia de peregrinos. Diariamente, se celebran los actos de culto habituales en los centros de peregrinación mariana. Santa Misa, Rezo del Rosario y el Sacramento de la Confesión. Se da particular realce a las fiestas de la Virgen, y se celebran solemnemente los momentos centrales del tiempo litúrgico, como la Semana Santa, el Corpus Christi o la Navidad. Llegan con frecuencia peregrinaciones muy variadas, parroquias, centros de enseñanza, asociaciones, agencias de viajes, y es habitual la celebración de bodas, primeras comuniones, ofrendas de niños a la Virgen, aniversarios y otros actos familiares. En algunas fechas especiales, aumenta la afluencia de peregrinos, como en la Jornada Mariana de la Juventud, que se celebra a primeros de mayo, la Jornada de los Agricultores, la Jornada de las Amas de Casa, pero la más numerosa es cada año la Jornada Mariana dedicada a las familias. Tú conoces la realidad de nuestra vida cotidiana, con sus momentos felices y sus momentos difíciles, con alegrías y con dificultades y con enfermedades. Ayúdanos a todos los que hoy hemos venido a este santuario tuyo, y ayuda a todas las familias cristianas, para que sean buenos hijos de Dios, hijos fieles. Juan Pablo II, ya desde los comienzos de su pontificado, pedía a Nuestra Señora que así como es madre de la Iglesia, sea también madre de la Iglesia doméstica. Si queremos que las familias sean un foco de paz, de concordia, de alegría, ayudemos a que sean familias verdaderamente cristianas. En la Galería de Imágenes encontramos el recuerdo de las frecuentes visitas de una Virgen peregrina, como Nuestra Señora del Pilar, la Virgen de Montserrat, Nuestra Señora de los Desamparados, la Virgen del Rocío o Nuestra Señora de Fátima.